¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy es especial, coge dato allí, vamos a probar a una bestia, estas armas le hacen un daño a los tanques, impresionante, a todo el mundo le hace daño, pero a los tanques le hacen más daño, ¿sí? Y ojo con esta, con esta en especial, porque vamos a sortear unas de estas para que te la vaciles, ¿sí? Vamos a sortear una de estas durante todo un mes, van a ser 200 y bueno, son armas que fíjate que tienen ese efecto que cuando el enemigo recibe daño va a recibir un poco más de daño, ¿sí? Prácticamente se llama el efecto especial Roost, que vuelve más vulnerable al objetivo, ¿sí? Aparte de eso, tenemos a este bebé con el nuevo módulo, fíjate, todo lo que da, te da más velocidad, te da más durabilidad y aparte te protege de los tres efectos negativos, paralización, supresión Y hay una habilidad nueva en los pilotos que me ha gustado con esto que yo utilizo, ¿sí? Esa de tradicionalista, no, no va, no va con el Fendel, pero es esta, se llama, es la segunda Guerrero Terco, te va a dar 40 puntos adicionales de defensa cuando tengas poca vida, no me jodas, vamos a probarlo Llego una vez y ojalá que no salga hacker, porque estaba haciendo otro video y me salió hacker y me volvió a salir el mismo hacker después Así que bueno, esperemos que no suceda esto acá, porque si no Vamos a ver, joder, voy a salir con un nebula, ¿sí? Un nebulita para aguantar, ¿sí? Me ha encantado estas armas y estoy jugando en vivo, ojo, jugando en vivo y no estoy en liga maestro Se lo digo porque bueno Este man tiene que ir hacia adelante, obviamente, pero yo me quiero ir por las escaleras Y como para tener algún tipo de protection El alcance es de 350 metros, digamos que eso sería lo único malvado, ¿sí? Ok Voy a tratar de atacar a los... Este tipo viene por mí, vamos a ver Bueno, ahí estamos apenas calentando Vamos a ver, tacata, a dónde se vienen Ok Y allá el amigo, vamos a bajar de la vida Lo malo de las armas es que en sí Encienden muy fácil, muy fácil, gente Los escudos de los reones, ¿sí? Es lo único malo que yo veo Me va a tocar que perseguí a este man allá Yo creo que ya está muerto, ¿sí? Bueno Hacen un daño descomunal Las armas... ¿Alguien se salió del equipo enemigo? No sé, de verdad Estoy viendo que mi equipo está haciéndose... Ojalá que no sea un hacker O sea, está jugando muy hacia adelante Bueno, aquí viene otro amigo Vamos a darle una vez Mira cómo le baja la vida Yo siento que están muy chetadas estas armas Pero son de 350 metros Así que hay que acercarse Hay que acercarse para hacer daño No hay que caerse a Cova De cerca es que hacer daño Déjame decirle... Le activo el asestado No, este man se fue Dijo su madre Este me está despartiendo la madre Así que se fue Y yo le voy a dar a otro Porque no voy a estar persiguiendo a nadie A ver, a ver Bueno Lo otro que tenemos nuevo Pero se lo voy a mostrar después Lo estoy probando acá Es el amigo este La nave espacial La nueva torreta Que te da más durabilidad Si no me equivoco Bueno, ahí estamos ayudando A los compitas El tipo se recuperó Creo que los compitas ya pueden solo Joder Los enemigos están avanzando Pero de forma Individual Y bueno Se les está complicando la vida ¿Si? ¿Esto qué es? Otio revenant Hace mucho daño Hace mucho daño Estas armas ¿Si? Estas armas hacen muchísimo daño Totalmente recomendada Para este pendrive Es más Lo voy a usar así Lo estoy probando todo En esta cuenta Antes Que en mi cuenta Para ver Que voy a gastar yo en verdad Porque La masa no está para bollo Gente Para ponerme a gastar yo Los recursos de mi cuenta En vano A ver Uy loco Me ha conocido el video ese man Está bien Me bajé de allá Y perdimos la baliza Está bien Fíjame Intentar Defenderme aquí Déjame intentar Defenderme acá Viene un Kepriniano Ok Vamos a Ponernos cerca Para no accionar De los escudos ¿Si? Mira como le bajamos La vida a este Kepriniano No me juega la vida Este man ¿Dónde está? Me imagino Que lo van a matar Ok No tengo necesidad De subirme Porque estas armas Tienen una curva extraña Por así decirlo Una curvita extraña Que permite Ir hacia arriba Muy bien Mira Hace así muy bien A mi me ha gustado Mira 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 el daño que hace Ahí me están ayudando Pero Es un daño impresionante Gente Si me entiendan Ninguno es un daño impresionante Yo me he quedado sorprendido Y bueno Vamos a regalar 200 Ya sabes que Te tienes que suscribir al canal De verdad que eso si Necesito el apoyo Todo el apoyo acá Para la familia Queda pincelada Saben que nosotros Hacemos contenido Nada tóxico Si nos quejamos Por ahí hay gente Que dice que soy llorón Pero Normal Yo no me quejo Por cosas tortas Sino Cuando me parecen injustas Porque recuerden Que tengo patrocino Y todo esto Lo contigo yo En mi cuenta El sorteo Se acaba Si no me equivoco Al final de mes Si Digo yo Si no me equivoco Porque Ya estamos comenzando El mes Si Pero puede ser Que lo acabe Unos días antes Para poder escoger Los ganadores Porque luego Se me complica Ah Equipo Para tu casa Se me complica Escoger tantos ganadores Así De último instante Verga Mira 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 Se la roba la baliza Oh Loco Bueno Casi que se la roba la baliza Ahí prácticamente Se la robó Casi no Se la robó Joder Loco Bueno Este man Yo le voy a dar Así sea Con Habilidad Puesta Me da igual Mira el daño Que estamos haciendo Claro Ahí tenemos un aliado No Yo sé que tengo Un aliado ahí Pero bueno Igual siento Que hago mucho daño Las cosas como son Uff Mira aquí está Un titán Vamos a ver Si podemos Hacerle Un poquito De amor Creo que Mi amigo Titán Se fue para su casa Ok Vamos a retroceder Y vamos a tratar De aguantar Este ataque Ok Me voy a enfocar En el titán Porque realmente Es el más peligroso Si Ok A ver Joder Ya estoy a punto De que me maten Perfecto Voy a sacar El otro Uy Están viniendo De todos Los enemigos Hacia acá Gente Tengo miedo Están viniendo De todo Ya Meterme aquí abajo Que accionar Otra vez Esta nave Espacial Porque Este de Sónica Me mató rápido Hace rato Si Y ahora si Le vamos a hacer Focus a este Que se puso Del otro lado Ese que es Nuevo Novato Compró la cuenta Ok ¿Quién se pone De este lado Gente Ahí te hacen Más daño Los enemigos Más fácil Pero bueno Dejémoslos ahí El mismo Se regaló Me ha encantado Estas armas Si la verdad Es que estamos Perdiendo Por el control De balizas Va a decir Subo yo Va a decir Puedo subir Claro Ahorita Me están haciendo Más daño Gente Porque Hay más enemigos De este lado Si Ahorita saco El pajaraco A ver si puedo Pero nada más Quedamos dos Todos mis otros Enemigos Fueron asesinados No me jodas No me jodas Solamente Quedamos dos Dudo mucho Que podamos ganar Yo no fui Por balizas Si O sea Estoy jugando Esto gente Así que Las cosas Como son No jugué Super bien Pero bueno Es lo que hay Ahorita Perfecto Y a este man Vamos a ver si lo matamos Vamos a hacer Enfocus A este Que me Que me Esta que me Mata Esta que me Mata A ver Joder No sé Que hacer Yo solo Ya Yo nada más Utilicé Los tanques Gente Pero bueno Hasta un aliado Todavía Que ha habido Claro que Lo van a matar Porque aquí También me van a matar A mi Mi equipo Fue destrozado Masacrado Pero bueno Estamos viendo El poder El poder Ahorita si voy a jugar Mejor No me gusta Perder así Porque siento Que van a decir Que perdimos Por mi culpa Vamos a ver A ver Si puedo matarlo Aunque sea Ahí pierdo La baliza Bueno Ya perdí Me encantó Este Fenrir Me ha encantado De verdad Me ha encantado Estoy así como niño En diciembre Cuando es 24 Los regalos El 25 Estoy así Mira 9 millones De daño No me jodas La vida Solamente con los dos Fenrir Porque el otro robot Y el tanque Y el Digamos que Me hizo 8 millones Con los Fenrir Digamos Joder Qué locura Qué locura De daño Que hace Esta bestia Es una bestia Bueno Siento no haber jugado Bien Tres pichas balizas Eso lo hago Casi siempre En las partidas Pero bueno Me ha encantado Vámonos con Con otra partida Porque bueno Esto Esto está muy bueno Si Está muy bueno Esa habilidad Del Fenrir Nueva Que me da 40 puntos De defensa Muchos Otros robots También las tienen Así que Ojo con este Este también Por ahí la tiene Este también la tiene Este también la tiene Es una habilidad Que tienen todos Los robots En sí Pero le queda Muy bien A estos Que te estoy mostrando Si Joder Me ha encantado Gente Déjame en los comentarios Hoy te voy a jugar Mejor Si No No voy a A quedarme atrás Simplemente Que voy a joder La vida Como bar Para que ustedes Vean Un Fenrir Super Pay to win Porque No se puede Conseguir nada De esto Si Ok Vámonos a comenzar Con este bicho Para ir por balizas Yo no sé Por qué Se me queda pegado Siempre Al comenzar Esto Ah Me fui muy adelante Eso es lo malo De este pájaro Que uno Va a aterrizar Y ateriza Por allá En 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 Pekín Loco No sé Qué 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 vaina Qué vaina es esa O sea Es tanta la velocidad Que tiene Que uno hace eso Pero bueno Digamos que Es ser hacker Pero legal Ay no Es que hay un hacker De mi lado No me va a salir De una No me había dado cuenta Hacker Que me salga Hacker Que yo me salgo Porque es que no tiene sentido Darle apoyo Si de verdad Que no No tiene sentido Y bueno Ya me había salido Ese hacker Dos veces antes Por favor Picsonic Ponte a hacer algo Ponte a hacer algo Porque ya Yo ejemplo Iba a hacer directos Ahorita que estoy solo Y tengo tiempo Y no puedo hacer directos Porque la noche Me da lag O espantoso Y en el día Que ya no salían antes Hacker Ahora salen Muchísimos hackers Triste Pero es lo que está pasando Si Es lo que está pasando Bueno Yo creo que En este mapa Puedo comenzar Con el Con el Pender Vamos a comenzar Con el otro Que es el Edición especial Que es hermoso Joder Después se ha puesto Todo Joder Bueno Ya fue uno para allá Yo voy a ir al medio A joder A recibir daño A ver A ver que puedo hacer Vamos a comenzar aquí A ver Ya perdimos Ya perdimos La baliza Si Por así decirlo Pero vamos a hacer daño A droga Vamos a ver Cuanta gente Se va a lanzar Aquí al medio Me toca estar pendiente De no activar En vano Las balas Porque si Es un pequeño problema Que siento Que tienen Las balas Que Son poquiticas Si O sea Se pierde muy rápido Porque Activa muy Muy rápido El escudo Si Ahora salió este man Joder Este tipo Está fuerte Yo voy a retroceder Porque no hago nada Ahí pegado En cambio El si me hace Más a mi Y Me da igual Retroceder Porque ya Esa baliza No es mía Si me entienden Joder Joder Están haciendo Focus 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 Me encanta Me encanta Me encanta Este Fendry Me encanta Porque Yo lo tengo Y lo amo Y lo voy a volver A utilizar Huye Huye Miedoso Ah Porque son dos Ahí si Ahí si no Ahí si no Se quedan peleando Ah Ahí si huye Ahí si huye El man Ahí si Ahí si Se les acabó Se les acabó Las ganas De ser Pro No me jodas Lo que Aquí La acción De las Están Al menos Ahí está Con Con las Están Ya listos Déjame Ok Déjame Dispararla Una a una De forma Distinta A ver si puedo Llevármelo Listo Me lo llevé Ahora que ¿Cómo lo ven Gente? No me digan Que no está Bueno Está hermoso Voy a reaccionar Porque tampoco Me voy a regalar Con este man Que vino Por más Si pero ya me agarró Medio muerto Y hay alguien Atacándome por el otro lado Así que lo más probable Es que me maten Si no pasa nada Voy a sacar al otro Y cuando me disparo Ahorita Me le voy a pegar Porque También mis armas De cerca Son asesinas Si Ojo con eso Voy a perder vida Así que si Pero lo voy a poder matar También rápido Porque si no Va a aplicar la misma Que ahorita Huyendo Y que ese feo Aunque Dije que iba a jugar bien Mi equipo está siendo Violentado Por todos lados Bueno Me voy a ayudar Voy para allá Voy para allá Ya De que lo he mostrado Es una bestia Una bestia Esta combinación Es una bestia Tenía miedo Porque sentía Que el Fendrick Estaba quedando inútil Pero ya con todo esto Hacen un buen daño Si 350 metros Es una muy buena distancia Para hacerle frente A cualquier enemigo Si Bueno Aquí me vine Y perdimos Una del medio Por lo que veo No sé si es un Loki Esto Vamos a tratar De no dejarme Ajá Aquí viene Con un Sónica Si no me equivoco Si Ok Él se pega Pero yo también Me pego Porque las mías Son bastante Efectivas De cerca Si O sea Y no No desperdicio No desperdicio Ahí me mataban Porque eran Sónicas Saben que las Sónicas Son Como que El Salón De Aquiles De estos De estos Fenders Pero Estuvo bastante buena A ver ¿Quién está aquí? Un Leo Creo Ok Aquí estamos tratando De sobrevivir Gente Gente hermosa Ahí lo matamos Hace para su casa Hace para su casa No ande desconfiado Pero están jugando Como que todos juntos Me parece Aquí Este me va a matar En dos golpes Dos golpes Y me mata Vamos a ver Si ha hecho uno El Drone Uh El Drone Me salvé Ja 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 Una bestia Papá Esto es una bestia Esto es una bestia No 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 nos caigamos a coa Esta Esta combinación Es una bestia Lo único malo Es que estoy perdiendo Porque Quiero utilizarlo al máximo Yo ya fuese Botado esta opción Tampoco es que Soy Mazotista ¿Sí? Pero me encanta A mi me encanta esta opción Esta muy fuerte Ok Ahí le vamos a caer Bueno No sube Yo pensé que el misil Iba a subir Pero no No sube Bueno El man se vino para acá Confiado Ok Vamos Vamos a intentar Ir para allá No precisamente Por este man Sino por el otro Bueno Ya no puedo hacer nada Con este robot Mi gente hermosa Voy a A tratar de ir Por balizos Ya vieron ustedes Lo bestia Que está Esta vaina Ojo con esto Ojo con esto Ok Aquí llegó alguien Si llegó alguien Vamos a tratar de matar Este primero Ok Y ahora vamos a tratar de matar A este Mender Ok Mi amigo Ayudo Y ahora voy a volar Para tratar de matar A este man Joder Este man ¿Cómo me hace tanto daño Si estoy volando? Bueno No pasa nada Aquí salió mucha gente Así que no me voy a dar No me voy a dar Mala vida Por Por esto ¿Si? Hay más balizas Aparte de esa Realmente digo Ok Este tiene rompescudos O por qué hace tanto daño No entiendo No pasa nada Como les digo Hay mucha más baliza Espero que puedan Puedan entender Que jugar así Con este Con este robot Es la Es la meta No es quedarse A golpecitos Ahí de De niña Porque Si no vas a poder Eliminar enemigos Tienes que ir por baliza Esto es para ir por baliza Para más nada Sirve Ok Ahí estamos Con uno Esto que es Un Loki No sé Que tiene sigilo Esta vaina Si es un Loki Mira es un Loki Se supone Que yo debería De poder pegarle Al Loki En sigilo ¿No? Se supone Pero No está funcionando Este man Me quiere matar Por lo que Supongo Tengo yo Ah Lo siento Me encanta Cuando la gente Es así O sea Confiada El tipo Se lanzó A matarme Pero yo me quedo aquí No pasa nada Ah No pasa nada Ahí viene Mi amigo Joder Pero porque No camina Lo suficiente Para matarlo Ok El Loki Vamos a ver Que hace el Loki ¿A dónde va? ¿A dónde va? Yo vuelo Ok El Loki va por la baliza Allá Yo vuelo Y como soy Y como soy tan Tan lento Llego rápido Ay Loki Tienes que aprender A jugar Tienes que aprender A jugar Sacate un manual Ahí De cómo aprender A jugar Tan campeón ¿Qué tal les parece Este Fenrir? No me jodas la vida Es una bestia Una bestia Una bestia Ahora Pensando en el futuro Cuando sean Balanceadas Esas armas Vamos a ver Los enemigos Como para dejar claro ¿Qué nivel tenían? Creo que este El que me quiera matar ¿Sí? Bueno no sé Tenía un vejimo Así El que me quiera matar Son unas bestias Gente Una bestia Todo Todo esto Al Fenrir Me encanta Porque Tienes chance De utilizarlo Y que se vuelva Una bestia ¿Sí? De verdad que las armas Están bien Este Módulo nuevo Está bien Y esta habilidad Nueva Si vale la pena Si vale la pena Ahora La cuestión es El sorteo Se va a acabar Al final de mes Obviamente Pero ya te dije Que unos días antes Voy a seleccionar A los ganadores Porque siempre Se me acumula Entonces Lo voy a hacer Así En este video Puedes participar Suscríbete al canal Si que si Eso me ayuda muchísimo Voy a dejar las normas En el comentario fijado Para que la gente No se confunda Y Estamos sorteando Esta arma Que está aquí ¿Sí? Esta arma Es la que estamos sorteando 200 de estas armas Están muy buenas Si tienes un Fenrir Búscalo O cualquier otro robot Que utilice armas pesadas Utiliza esta Voy a hacer un video Con el Leo Próximamente Para que te lo vaciles Así que bueno Participa en este video Que estamos sorteando Armas Que están funcionando Muy bien ¿Sí? Se les quiere gente Pase amor Para todo el mundo Disculpen lo del hacker Pero No voy a editar el video Porque Hay que mostrar las cosas Que están pasando ¿Sí? No podemos vivir En una burbuja No le doy Como que A mí me da igual O sea Esa gente que piensa Que a mí me afecta Un hacker No me afecta Ni nada ¿Sí? O sea Me da igual Más bien pienso Que gente desocupada Que no sabe Cómo ocupar su tiempo Pero bueno Pase amor